Vamos con nuestro primer premio honorífico, un premio que este año le otorgamos a Enrique Fuello y Jorge Peñalba, los cofundadores de Séntesis que reciben el premio honorífico a la mejor trayectoria ActuO-UPM 2018. Os voy a pedir que les demos un aplauso, pero antes también os diré que le entregará el premio. Uno de nuestros premios a la mejor trayectoria en la pasada edición será Javier Garmon, cofundador de la startup Orbito. Un aplauso. Vale, primero le va a presentar. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por este honor de pasar el testigo y también presentar a los galardonados de este año. En concreto, tanto Enrique como Jorge son ingenieros de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Y ambos ya despuntaban desde la carrera. Enrique, por ejemplo, con el premio Dispassat al mejor proyecto de final de carrera. Los trigésimo tercer premios de ingenieros de comunicación del COIT y Jorge, que también ganó la medalla de oro de su promoción. En el año 2012 deciden crear Séntesis, que es una empresa de monitorización de redes sociales líder en el mercado hispanohablante, con clientes como el Banco Santander, Nike, Grupo Planeta, Monsanto, L'Oreal o Heineken, entre otros muchos. Pues enhorabuena. Gracias. 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 Aplausos. Bueno, lo primero, muchas gracias Aristides, gracias a todas las personas que hacéis posible el programa Actua UPM. Gracias por acordaros de nosotros. La verdad es que es un honor recibir un premio de este programa, que ya 15, la decimoquinta edición, enhorabuena. Creo que para el año que viene el premio de mejor trayectoria debería ser para vosotros. Por extensión, muchas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid. La verdad es que es un honor cada vez que hay que hacer cualquier interacción con esta que consideramos nuestra casa. Muchas gracias por la labor que hacéis en la sociedad. Creo que es un privilegio tener a una universidad pública y de la calidad de la UPM. Entonces creo que es algo de lo que todos tenemos que estar orgullosos. Para continuar, bueno, tenía como unos minutitos para contar unos consejos, más que unos consejos, voy a contar cosas que yo he ido aprendiendo, que nos hemos dado cuenta y que, bueno, si os sirven, pues bienvenidos. El primero, iba a poner Aprovechate de Actua UPM, pero sonaba un poco mal en crudo, entonces lo he dejado sin título. Pero realmente lo que quería decir es, cuando montéis el proyecto que queráis montar, una vez que salgáis afuera vais a encontrar un entorno potencialmente hostil, o por lo menos no va a ser tan amigable o tan propenso para que podáis probar como lo que tenéis aquí dentro de la universidad, dentro de Actua UPM. Entonces, aprovechad todos los cursos, todas las clases, todas las charlas que os dan, porque de verdad se aprende mucho, no solo dentro de Actua UPM. Y de hablar con los profesores, y de hablar con los distintos departamentos y probad cosas. Aprovechad vuestro tiempo en la universidad para encontrar qué es lo que os gusta, porque si luego vais a montar algo, lo vais a dedicar mucho tiempo. Entonces, por lo menos que os guste. El siguiente punto, sobre la épica del emprendimiento. En mi opinión, creo que hay muchas veces que se habla mucho de emprender, de las bondades de emprender. Es más bien como una advertencia, un poco de cautela. Creo que si Cervantes hubiera nacido 400 años más tarde, el Quijote, en vez de ser caballo andante, seguramente sería emprendedor. Y en vez de ir a buscar gigantes donde estaban los molinos, encontraría en cualquier establecimiento de comida rápida un fondo de capital riesgo. Y le montaría un pollo al cajero para tener una reunión con el socio. Entonces, bueno, creo que esto de emprender está muy bien, es muy divertido, es muy duro, pero es duro porque nosotros queremos. Y eso va de lado de que tengáis cuidado porque junto a toda esta épica, normalmente suele haber bastante, suelen vender bastante humo. Entonces, sed muy cautos a la hora de elegir dónde empleáis vuestro tiempo. Yo soy mucho más partidario de cogerme mi libro, mi tocho, me lo leo, lo aprendo, busco un tutorial, practico las cosas. Y luego ya una vez que ya sepa lo que la tecnología que está probando o el prototipo o cualquier cosa, ya si eso, pues ya voy a un curso o a una formación para perfeccionar. Intentad aprender por vosotros mismos primero y luego ya buscad ayudas de expertos para perfeccionar, no para conocer. Porque esto enlaza con el siguiente y es, hay dos cosas que tenéis que tienen muchísimo valor, vuestro conocimiento y vuestro tiempo. El segundo es tremendamente limitado. Entonces, tenéis que invertirlo lo mejor que podáis. Yo tengo, dentro de Sentesis y de Lang.ai, tenemos la suerte de contar con unos compañeros espléndidos con los que aprendo mucho y de los que aprendo mucho. Uno de ellos, bueno, de hecho ha escrito un libro, que os lo recomiendo a todos, ya metemos un poco de spam, sobre eficiencia, sobre cómo ser más eficiente en vuestro trabajo. Y cuando habla del tiempo, él tiene una frase que dice que, que no digas, no tengo tiempo, ¿vale? No tengo tiempo para hacer esto. Cada vez que oigáis esa frase, os tiene que saltar algo en la cabeza y decir, no, no es no tengo tiempo, no es una prioridad, ¿vale? Tiempo tenemos todos. Otra cosa es que no sea, es que a lo mejor prefieres hacer otras cosas antes. Y está muy bien, ¿vale? Aquí no es ningún juicio, es simplemente que cambiar el foque a, no es una cosa de que yo estoy frustrado porque no puedo llegar a eso, sino que lo que he hecho ha sido que estoy escogiendo otras cosas en vez de eso, ¿vale? Y si realmente quieres hacer eso que dices que no puedes hacer porque no tienes tiempo, párate a pensar qué cosas te están robando ese tiempo tan preciado, ¿vale? Lo siguiente, no lo dicen mucho, pero de verdad, dormid, dormid muchísimo, dormid todas las horas que podáis e ir descansados. No sabéis la diferencia, bueno, entiendo que sí, pero yo, para mí es increíble la diferencia entre el día que voy descansado a trabajar, a lo mejor hago muchísimo más en seis horas que el día que estoy agotado y trabajo diez horas, ¿vale? No hay color. Sobre todo, como os comentaba al principio, es una carrera, no es una carrera, es una maratón a largo plazo. Entonces, tenéis que tener energía. Evidentemente va a haber días en los que justo antes de ir a casa la vais a liar pardísima y os vais a tener que quedar toda la noche. Yo lo he hecho varias veces y eso solo lo consigues si normalmente estás descansado, ¿vale? Normalmente te dicen que cuando trabajes, que cuando vayas a emprender, des el 100% de ti mismo. Efectivamente, tienes que dar el 100% de ti mismo, no tienes que agotar el 100% de ti mismo, ¿vale? Tenéis que saber dosificar y saber aguantar porque cuando tengáis un momento malo es cuando necesitáis tener todas las fuerzas. Y luego eso enlaza con la siguiente parte, que no hagas más cosas, haz las cosas mejor. Cuando tú vayas a empezar a emprender, vas a tener competidores siempre. Independientemente de que digas que tu producto es único y que abres un nuevo mercado y que no tienes ningún competidor, como mínimo vas a competir por el presupuesto de tus clientes. Entonces, ahí tienes competencia seguro. Y como tú estás empezando, por definición tus competidores van a ser más grandes que tú. Nunca les vas a ganar trabajando más porque ellos son más grandes que tú y van a trabajar mucho más que tú. En lo que tú haces en seis meses, ellos lo han hecho en un día porque tienen 100 personas más que tú. Entonces, se trata de ser mucho más ágiles, se trata de ser mucho más, en definitiva, flexibles e inteligentes. Tenéis que encontrar la forma de cómo hacer las cosas mejor, no cómo hacer más cosas. Si estáis trabajando de más, algo estáis haciendo mal. Tenéis que buscar... Bueno, para mí la palabra clave para emprender debería ser eficiencia, ¿vale? No trabajo duro. Y creo que esto es... Sí, gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo a ActuOPM, a todas las personas que hacéis posible ActuOPM. Gracias también a vosotros porque los que participáis en ActuOPM sois en última instancia los que le dais sentido al proyecto. Y gracias de nuevo a la Universidad Politécnica de Madrid. Muy bien. Vamos. ¿Hay un vídeo? Sí, tenemos un vídeo del otro fundador, ¿de acuerdo? Que está en Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien. Hola a todos. Muchas gracias a la UPM por el reconocimiento a Mejor Trayectoria ActuOPM. Es un orgullo para nosotros recibirlo como exalumnos y participantes del programa. En relación a nuestro premio, quería centrarme en la palabra trayectoria y lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Tanto Enrique como yo nos lanzamos a emprender inmediatamente después de graduarnos por la UPM. Y por tanto, para nosotros la palabra trayectoria tiene un significado especial que nos lleva desde el momento de salir de la universidad hasta el día de hoy donde hemos creado dos empresas. Una, Centesis, que da beneficios a día de hoy y donde trabajamos con empresas como Banco Santander, Vodafone, Heineken. Y otra, Lang.ai, que hemos iniciado en 2018 y donde ya tenemos clientes en España, Estados Unidos y Asia. Y todavía tenemos la sensación de que nos queda muchísimo por hacer. Enrique y yo siempre hemos comentado que si volviéramos al pasado o fundáramos otra empresa, evitaríamos muchos errores que cometimos y que han hecho que nuestra trayectoria sea accidentada. Probablemente como cualquier startup. Voy a compartir solo tres consejos para aquellos que queráis o estéis pensando en emprender, para que os puedan ayudar a vuestra trayectoria si os enfrentáis a problemas similares. Ninguno de ellos van a estar relacionados con la ingeniería. El primero, las personas son lo más importante de una empresa. Como ingenieros, a veces obviamos que para que una empresa funcione tiene que tener detrás personas y las personas no son unos y ceros. Por ello, la decisión más importante es con qué personas compartes tu día a día. Lo primero tus socios y después las personas con las que te rodeas para trabajar. Y todos tenéis que estar alineados en los objetivos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y en qué se va a priorizar para conseguir esos objetivos. Eso normalmente se conoce como la cultura de la empresa. Por ejemplo, una de las frases típicas de Facebook en los primeros años, uno de los motos, era Move fast and break things. Y lo que quería decir es que priorizaban tener nuevas funcionalidades a tener algo estable. No pasa nada por romper cosas. Eso es una frase de su cultura y como empresa tienes que crear tu propia cultura. Informaros de buenas prácticas sobre cultura, recursos humanos y otras experiencias y darle mucha importancia más allá de la ingeniería y más allá del producto. El segundo es no confiar en los nombres, en los listados de top 100 y en lo que oís, sino en lo que veis y en vuestro instinto. Si creáis una empresa es para que sea vuestra y con vuestros principios. Si en algún momento os veis entre la espada y la pared, pensad que siempre habrá otra opción. Por ejemplo, desde el punto de vista de inversión, de captación de financiación, cada empresa es diferente. Y un inversor que para una empresa puede ser bueno, para otra puede ser horrible. Por otro lado, muchos de los fondos o inversores o personas que te encuentres en el mundo profesional y que te van a dar consejos, nunca han emprendido, no conocen tu sector e incluso en muchas ocasiones en España, por ejemplo en muchos fondos, ni siquiera todavía han conseguido que su fondo sea rentable o su carrera profesional exitosa. No quiere decir que no haya que escuchar, pero tomar vuestras propias decisiones. Tomad vuestras propias decisiones. Los primeros años de tu carrera profesional, entrando en el tercer consejo, son muy importantes, pero un error es mucho menos grave, porque todavía tienes mucho recorrido por delante y normalmente no tienes familia u otras obligaciones. Y en mi opinión, eso permite que tu cabeza pueda ser mucho más creativa y tener ideas diferentes, ideas locas. Así que mirando hacia atrás, soy de la opinión de que si tienes una idea y estás convencido, cuanto antes la ejecutes, mejor. Así que da igual que tengas 20, 18 o 22 años. Tendrás mucha menos experiencia profesional que otras personas que estarán en empresas de tu competencia y eso lo tendrás que paliar aprendiendo rápido y o rodeándote de los mentores adecuados, pero también tendrás una ventaja y es esa posibilidad de ser creativo, esa posibilidad de cometer errores. Y esos son los tres consejos. Muchas gracias a todos y espero que algunos de estos consejos de nuestra experiencia ayuden a crear muchas trayectorias exitosas de alumnos de la OPM. Gracias. Gracias. Gracias.